Las banderas del rechazo flameaban con entusiasmo justo hace un año. Esa alternativa se impuso por sobre el apruebo con un 61,8% de los votos, desechando de paso la propuesta elaborada por la entonces Convención Constitucional. Quienes apostaron hace un año por el rechazo celebraron y recordaron este lunes el triunfo de esa opción. Mientras otros insisten en ponernos sobre la mesa las fechas que desunen a los chilenos, nos dividen, nosotros queremos concentrarnos en aquellas fechas que nos unen. El 4 de septiembre unió a Chile. Creemos que el camino que comenzamos hace un año atrás, con el triunfo del rechazo, solamente va a haber tenido sentido si somos capaces el 17 de diciembre de darle a Chile una nueva oportunidad al proceso constituyente. Y es que tras el triunfo del rechazo, las fuerzas políticas pactaron un nuevo acuerdo que derivó en otro proceso constitucional que ya entra en fase decisiva. En diciembre, chilenos y chilenas decidirán si están a favor o en contra de la nueva propuesta. Según la encuesta ACADEM, un 30% votaría a favor, opción que tuvo un alza de un 6% en la última semana. Aún así, un 53% dice votaría en contra y un 17% no sabe o no responde. Si todo sigue igual, creo que este proceso constitucional va exactamente al mismo resultado que el proceso constitucional anterior, a un rotundo fracaso. Todavía falta mucho, es que estamos recién en una etapa inicial. Nosotros valoramos que se hayan retirado algunas indicaciones que nos parecían un tanto extremas en algunos temas y esperamos también poder llegar a la mayor cantidad de consensos. Consensos que esperan algunos en medio de la votación de las enmiendas en las comisiones en las cuales se han producido intensos debates por las indicaciones propuestas del Partido Republicano que el pasado viernes retiró cuatro de las más polémicas, entre ellas la propuesta para que mayores de 75 años puedan cumplir condenas en sus domicilios. Una idea interpretada por el oficialismo como un perdonazo para los reos de Punta Peuco condenados por violaciones a los derechos humanos. La experiencia de la convención en la que obviamente se cometieron errores no justifica de ninguna manera los horrores que hemos estado conociendo a través de las enmiendas de la derecha y particularmente del Partido Republicano. Y yo creo que a un año las reflexiones tienen que ser que en este nuevo proceso, al menos como Renovación Nacional, estamos poniendo todo el empeño posible para que este texto sea representativo de todos, pero resguardando, eso sí, ese sentido común que hizo votar rechazo al proyecto anterior. La discusión de las enmiendas en las comisiones será hasta este miércoles y la última palabra la tendrá el Pleno que sesionará hasta finales de septiembre. El 7 de octubre el texto será devuelto a la Comisión de Expertos que tendrán cinco días para hacer observaciones.